Aire para vos. Aire para Fabricio Somabilia. Fabri, querido, ¿cómo estás, amigo? Compañero, buenas tardes. Saludos para los oyentes también. Bueno, todo muy bien, pero con malas noticias, lamentablemente. Tenemos que informar que aquí, en barrio Coronel Dorrego, más precisamente en Avellaneda y French, hay asamblea de los choferes, los muchachos de la línea 8, en reclamo de seguridad, muchachos. Porque ayer, por la noche, uno de los choferes fue asaltado en este preciso lugar, por eso han hecho esta asamblea, han parado momentáneamente con algunas unidades de la línea 8. Y yo tengo a Santiago aquí, al delegado, que bueno, nos va a contar un poco por qué para Santiago están reclamando seguridad, me decían. Sí, como bien lo dijiste vos, no fue a la noche, fue ayer a la mañana, a la madrugada. Seis de la mañana, para con mi compañero acá, en Avellaneda y French, sube pasaje, el último pasajero que sube, el delincuente, le pone el arma en la cabeza y amenazándolo de muerte a él, le saca toda la pertenencia, 15 pasajeros aproximadamente, que había arriba de la unidad en ese momento. El reclamo puntual es que estos hechos ya no venían sucediendo acá justamente en esta parada. Desde que pusieron el comando móvil, que estaba acá, se terminó eso. O sea, y bueno, no sé la decisión de quién fue, que lo sacaron al comando este y volvimos, ya es la tercera vez que nos pasa desde que sacaron el comando este. ¿No es la primera vez que sacan a Garita de seguridad? No, 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 o sea, la habían sacado, la volvieron a restituir y ahora la volvieron a sacar. ¿Esto solo pasa en este barrio o en otros lugares también le suele pasar? No, no, es acá, puntualmente es acá. Y no solamente, bueno, esto, o sea, porque ya es un hecho muy violento, le martillaron la pistola en la cabeza a mi compañero, pero también tenemos roturas de vidrios, contantes, o sea, nos obligaron a hacer esto para que alguna de las autoridades nos escuche y nos llame y nos busquen una pronta solución a esto, tanto para nosotros como para los vecinos. Ustedes se han reclamado, se han dirigido con alguna autoridad, alguien del gobierno, ¿han tenido respuesta? No, no, nunca nos convocaron, nunca nos convocaron. Bueno, ahí está, chicos, la preocupación de los choferes, ¿hasta qué hora van a parar, hasta qué hora la asamblea? No, no, nosotros lo que menos queremos, como vos podrás ver acá, todos los vecinos apoyándonos en esta medida justamente, y lo que menos queremos es perjudicar a ellos, así que media hora, 40 minutos, retomamos el servicio. Pero queda que si no tenemos una respuesta pronta, esto va a volver a suceder, vamos a volver a hacer asamblea hasta que alguien nos escuche y nos dé una solución. Bueno, gracias, Santiago. Hay la preocupación de uno de los delegados, chicos, yo lo tengo a Milton, que fue víctima del asalto, vamos a hablar con él. Milton, bueno, contanos un poco cómo fue lo que te ocurrió. Bueno, yo salgo con la primera vuelta mía, en la cual, del barrio donde estamos nosotros con la parada, sacamos bastante gente, digamos, de allá adentro. Salgo y acá a esta altura, donde estamos, termino de subir el último pasajero, en el cual me ponen un arma en la cabeza y alegando, temen todo, porque lo mató al chofer. Gatillaba y la gente, obvio, que estaba arriba de la unidad, le empieza a entregar todas sus pertenencias por miedo. No, no, te gatilló directamente en la nuca, en la cabeza. En la nuca, gatillaba. Así es. Entonces la gente empezó a darle todas sus pertenencias, le saca las pertenencias mías, y cuando baja, apuntaba al colectivo, que obvio el pasajero se desesperó, y yo atiné, que me decía, cerrar la unidad. Me llevo la unidad para el lado de General Paz, y es ahí donde frenamos un patrullero de la calle para que nos socorra, obvio. Pero bueno, cara de cubierto, subió el pasajero. Cara de cubierto, subió el pasajero. No era muy grande el chico, pero bueno, esto no puede estar pasando. Una oscuridad absoluta, como dicen también los delegados, no hacen la rotura de vidrio, en el cual cuando rompen un vidrio tenemos que proteger nuestros pasajeros, y así sucesivamente muchos hechos, en el cual, bueno, ahora ya se pasaron un poquito, ¿no es cierto? Porque ahí cuando paran el patrullero, tienen idea, se lo pudieron localizar, buscar, tener idea de quién es. No sabría decirte porque no hay... No. O sea, ninguna novedad. Ninguna novedad, ninguna novedad. Bueno, eso fue... Así fue ahí, obvio. ¿Cómo se sigue, Milton, después? ¿Todo complicado? Complicado. El mal trago te lo llevas, el temor, el miedo, al que no sabés ya, dudás de todo. Pero bueno, el trabajo es trabajo y tenemos que seguir, ¿viste? Pero siempre pedimos una protección para nosotros, que somos quienes tenemos que llevar gente y en esa situación, este cuando se pone nervioso, no llega, no llega. Gracias, Milton. Fabri. Chicos, bueno, ahí, ¿eh? La palabra del delegado y de Milton, que fue víctima del asalto, gravísimo lo que ocurrió, ¿eh? Sí, Fabri, yo, si le podés trasladar la pregunta, como porque pasó casi, como que lo contó como un hecho más, y me queda la sensación de que cuando él dice me gatillaron varias veces, no sé si termina reflexionando de lo que le pasó. Preguntale qué pensó en ese momento. ¿Querés que pase el teléfono, Juanjo? Dale. Dale. ¿Qué va a pasar con los muchachos del piso, Milton? Sí, ahí. Sí. Milton, te escuchábamos atentamente, te saludamos a Agustín Porta, Juanjo Tuma y Juan Chimolina, desde ahí, de Santa Fe. ¿Cómo estás? Bueno, ¿sabes que cuando contabas lo que estabas relatando de lo que te sucedió, mencionaste que te gatillaron en varias oportunidades? Así es, así es. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué te pasó por la cabeza? Porque lo contaste como si fuese un hecho más y no lo es. No, no, seguro que no lo es un hecho más, pero bueno, ahora te lo puedo decir más tranquilo, en ese momento es como que uno se queda. Y eso, no sabía cómo sintártelo, pero se te pasa todos los pensamientos. Tengo una hija en la cual vos decís, uy, no la cuento acá. O sea, un montón de preguntas que pasan en la cabeza, ¿no es cierto? Solo eso, más de que al ser profesional, uno trata de resguardar también su pasaje, cuidándolo, que tampoco le hagan nada. Y bueno, fue el trago que me pasé, y obvio lo del pasaje también. Es una zona complicada, es una zona de lo que es el circuito, que tiene el recorrido, que tiene la línea 8, que es sencilla para hacerla, es la primera vez que te pasa algo así. Sí, 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 así es. Pero bueno, acá está todo oscuro, fíjate que yo estoy 5 y 45, saco 6, oscuridad absoluta. Pero siempre tenemos el pasaje que es el laburante que entra a las 6 y media de la mañana, entonces las unidades ya van llenas. Y bueno, pasó ese hecho. Pero bueno, hoy te lo estoy contando, pero en su momento no sabría qué decir. Milton, sí, es increíble lo que te sucedió, sabemos que ya han sucedido situaciones de inseguridad, por eso esta asamblea ya hace un rato que están llevando adelante, van a volver en media hora, 40 minutos, recién lo estaban. Espectacular, bueno, para que el usuario también, por un lado, porque el usuario, ¿qué pasa? ¿Viste? No pasa el 8 y dice, ah, pero ¿por qué paran? Y por eso está bueno también escuchar tu testimonio, Milton, que para acercar a la realidad también al usuario que por ahí está esperando el colectivo, necesita una explicación y más, bueno, y me parece que la explicación está más que clara. A ver, te gatillaron en reiteradas oportunidades, tuviste que también hacerte cargo de tener la realidad, responsabilidad de hacerte cargo de todos los pasajeros que estaban arriba, y esta situación es importante que también la sepa, el usuario del colectivo, que por ahí se queja sin saber qué es lo que está pasando, bueno, la línea 8 está en asamblea y va a volver con el servicio dentro de 30, 40 minutos por este motivo. Milton, muchas gracias por tu testimonio y esperemos que tengan alguna respuesta. Una pronta respuesta, que bueno, vamos a esperar y como dice mi agregado vamos a salir al servicio de vuelta. Milton. Obvio, le pedimos perdón a todos los usuarios, eso sí. No, pero, no, 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 no hay que ni pedir disculpas, está más que clara la situación. Entre, entre media hora y 40 minutos, entonces vuelve el servicio más o menos. Así es, así es. Bien. ¿Y cómo vuelve normal desde la parada a buscar recorrido? A buscar recorrido. A buscar recorrido, así es. Espectacular. Milton, un fuerte abrazo. Dale, igualmente, un abrazo. Fabri, querido, ahí lo vamos a tener nuevamente a Fabri para despedirlo. Fabri, un fuerte abrazo para vos también, amigo, nos reencontramos en un rato. Adiós, nos vemos en la próxima. Fabri, Somavilla, desde el móvil de aire. En el lugar indicado, en el momento justo. Aire de Santa Fe, la gran radio de Santa Fe. Aire de Santa Fe.